Aplausos 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 En el medio, en el mundo En el medio, en el mundo En el mundo En el mundo Vamos siempre en el mundo Sencillo Pero no hay que encontrar Para ti Para ti Es la canción de amor 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 Me levanta y se encuentra Y me da a mi que se gusta Me cubre un plato Para mi que se gusta Cu vida Mi que se muevo ¿Vale? Es la canción de amor Pero no hay que ver Para ti Vamos siempre en el mundo Meздane Es la canción de amor Humanos ..